Este es una brecha que va de Buenavista a ¿Cómo se llama? Todavía Al rancho Villarreal, que es donde fue el mega decomiso Este está en Santa Cruz de las Flores Estamos en Santa Cruz de las Flores, pero en la comunidad de Buenavista Este caminito es el que lleva al rancho El rancho está aquí adelante ¿Qué será? ¿Un kilómetro? Menos Por ahí Es todo un avance Una arda perimetral de más de... ¿Cuánto le calcula, don? ¿Unos 300 metros? Por ahí, más o menos Una zona aquí en Tlajomulco que se ha caracterizado por todas las decomisos Dicen que eran varias hectáreas Este es el rancho Villarreal Este es el rancho Villarreal Este es el rancho Villarreal